hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de ftl fase tan de light estoy grabando este vídeo a continuación del anterior lo voy a dejar aquí donde en el cambio de sector que ahora vamos al cuarto y vámonos a irnos al sector este a no perdón tengo que ir primero al sector abandonado mundo natural en manti no 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 me voy primero al mundo este de aquí y vamos a ver que nos encontramos en la guerra actualmente vale 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 venga pues nada vamos a ver qué tal se nos da emularipos de visitar bueno una tienda y no tengo no tengo gran cosa ahora mismo así que nada hostia combustible resto de forma segura que me acaba de dar cuenta que nada más tenemos uno más de combustible chaval hostia pues espérate permite que la nave esquive si se mejora aumenta la probabilidad de esquivar y la velocidad de carga del motor hiper luz pero claro a mí me falta más de esto a ver vale si me haría faltado más de esto pues estamos súper chungo porque no tenemos más combustible tío vale a tomar una expedición minera vale pues nada oye eh a ver vamos a atacar esto y un misil a los escudos venga 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 recarga más rápido por fin que nos lo van a liar bueno misil a co bueno como hemos podido como hemos podido fallar eso tío venga pues nada a los escudos hostia escudos críticos bueno que nos están liando bueno chaval bueno chaval a que se están liando aquí mira aquí en los misiles que son los que nos están liando parda bueno chaval empieza con un motor de pelu para un salto parece que no quieren pelear no 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 de eso nada esto es los motores tío a joderle los motores eh no no vamos a aceptar su rendición nos han atacado tío y ahora es lo que hay venga hostia madre mía nos lo están liando chaval vale perfecto ya lo hemos mandado al lobby eh vale que vayan a reparar los sistemas de oxígeno que me han dado hostia claro tenía que haber aceptado porque pensé que me iban a dar combustible tío me la he jugado muy tontamente me la he jugado muy tontamente tío hostia pues estamos jodidos chaval eh a ver tú vente para acá tú vente para acá tú has sufrido daño también pues nada tú vente para acá tú no has sufrido nada de daño hostia no 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 espérate 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 no vamos a ser más estúpidos vamos a reparar esto hostia me han dejado el casco a la mitad tío hostia chaval eh rápidamente pues nada y nos ha curado hostia que se me ha brillado ahí tela tío tenía que haber aceptado su rendición porque me hubieran dado combustible yo pensé que me iban a dar combustible de todas formas pero no a ver philip tú para las armas y este pues mira que se vaya aquí y repare a ver un poquito de agua que estoy sediento hostia estamos las últimas tío me hace falta combustible eh como no hay una tienda estamos jodidísimos venga tío repara ya ahí está el tío uh tienda vamos a la tienda y combustible y luego esto que sería bueno me quedan 27 tampoco puedo hacer gran cosa hostia reparar la nave claro hostia tintores hostia esto viene muy bien chaval pero es que claro no tengo nada más es que no tengo nada más así que nada eh pues bueno mira por lo menos hemos conseguido combustible que he estado a punto a punto de perder por no llevar combustible tío y voy a intentar ver si me puedo acercar a la banda esa de socorro como no 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 que dice no 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 me voy a quitar 6 de combustible que es lo que me queda se marcha sin más claro es que no no puedo no puedo aceptar eso me la voy a jugar voy a llegar a socorro a ver que es lo que se cuentan a ver a ver a ver parece que una baliza de socorro a la nave mantis que hay en este sistema de infección a la venta a ver porque una nave la niña le está despedazando el casco de su sistema a la nave mantis no parece que darle mucho tiempo a atacar a la nave la niña a ver espérate 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 eso que lo que es lanza un drone de hackeo que puede inhabilitar hostia no 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 ni mergas hostia no jodas que hijo de su madre chaval vale por favor los dos sistemas oh oh rápidamente no 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 voy a dejar que misil ahí y aquí a los escudos no perdón a los escudos aquí no porque la estación esa deja que me destruye tío no espérate vamos a lanzarlo todo aquí otra vez vale y ahora a ver Artemis aquí y en cuanto pueda ahora ahora vale perfecto bien 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 ya lo estoy viendo aquí la estrategia la táctica otra vez hijo de su madre tío pues nada otro toque ahí y otra vez los escudos vale perfecto a lo justo chaval no veas tío que toca dura de 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 moral vale vale nada más cosillas eh entonces ahora es cuanto necesitaba yo para subir lo de los motores ah vale perfecto bueno pues dos más eh vale evasión vale pues mira mayor evasión tío menos mal ya vamos subiendo poquito a poco eh pues nada aquí está todo el mundo perfecto está todo el mundo a 100% pues nada vamos hacia adelante a ver lugar no visitado vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver eh una vez dos tripuladas vale ya empezamos otra vez a tocar la moral con lo de los drones y claro es que mi una más tiene tres de ataque yo que sé venga yo como ha fodido fallar eso tío es que no es que esto si lo disparo le va a dar las tres ráfagas veis el casco y ya está eh dios espero que no falle ese misil tío vale vamos a abrir esto de aquí para apagar el fuego no falles otra vez el misil tío ¿qué ha pasado? tío 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 bien por fin los drones a tu casa chaval y vamos a destruir los escudos para ver si puedo no me jodas tío no me jodas tío eh tú vente para acá oh como he podido no me jodas que me han jodido los motores tío digo las cosas de armas tío eh tío que tengo pero porque no puedo poner ah que me he quedado sin misiles hostia eh no 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 nos tenemos que ir eh Héctor no si Héctor Héctor tú tío vámonos 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 de aquí vámonos de aquí oh tío que tengo que cargar el motor de Hyperloop tío me han dejado tiesísimo es que no me quedo en misiles oh no voy a poder escaparme tío no voy a poder escaparme joder 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 que liada tío eh tú vente para acá no 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 tú vente para acá quédate aquí y vamos a abrir por aquí ay que no puedo abrir las compuertas ahora joder no se nos fue joder tío me cago en todo chaval ay pues bueno el episodio más corto de FT en la tal historia eh joder que pena tío que pena chaval y todo por por la liada esa tío claro de que ay las almas tío pues nada pues nada salimos pues chaval que pena tío uy que se me ha cerrado el juego tío que se me ha olvidado esto joder que le he dado a salir pensado que me iba a dejar salir al menú principal joder macho anda que también que estupideros de esa ley que te salga fuera de la aplicación un fallito ahí por parte del juego pues bueno eh a ver vamos a ver si hemos desbloqueado algo por casualidad aunque bueno no creo que hayamos desbloqueado nada no no hemos hecho nada porque no hemos llegado tampoco a sector 5 así que no hemos hecho nada voy a jugar a lo mejor fuera de cámara a piñón una tras otra para conseguir desbloquear algo esto que si llega a sector 5 que no hemos llegado así que pues bueno chicos voy a dejar aquí el vídeo de hoy si os ha gustado el vídeo dale a poder hacia arriba si no os ha gustado el vídeo dale a poder hacia abajo y lo importante es pulsar la campanita el botón de suscribiros para no perderos ningún nuevo vídeo que suba al canal chao chao chao